Empecé la carrera de filosofía después de haberme, haber intentado comunicación audiovisual, hice el primer de comunicación audiovisual, me pasé a filosofía, estuve en filosofía la autónoma, me gusta mucho decirlo, que viva la autónoma, y luego de ahí empecé una empresa de comunicación audiovisual con mi chico de entonces, averigüe que empresas con parejas mejor no, y después de eso pues ya me fui por mi cuenta y empecé a montar filósofers Filósofers la gente termina diciendo que es una plataforma, al final es, cuando yo creé el nombre de filósofers era la idea de, están los influencers, los youtubers, pues por qué no puede haber filósofers, gente que se acerque a la filosofía con un carácter un poco más fresco, cool, moderno, entonces intenté crear como una especie de comunidad de todos aquellos a los que nos molaba la filosofía con un poco de chispa y rock and roll, ¿cómo me imagino mi vida dentro de 20 años? No lo sé, ni cómo va a ser dentro de un año, es que no lo sé, supongo que me iré adaptando a las nuevas tecnologías que vayan entrando, entonces depende un poco de la inteligencia artificial y de los espacios que me deje para moverme, pero no lo sé. Creo que las redes han permitido, es una herramienta nueva que permite llegar a mucha más gente de manera mucha más rápida y que ahora mismo con tantas fake news y con tanta información que nos acerca a la verdad, parece interesante que por fin haya una manera rápida de comunicar verdades. Ahora también es cierto, bueno, es que las redes sociales pues tienen sus peligros, pero creo que una de las cosas que se puede hacer es orientarla más hacia lo que estamos haciendo los divulgadores, que es una buena manera de usarlas. Las claves que hay que mejorar ahora mismo para que en el futuro esto siga evolucionando correctamente creo que tienen que ver con las condiciones laborales. Por un lado, dependemos de unas redes sociales que, en fin, no nos considera trabajadores, somos como una especie de ente extraño que no tenemos condiciones laborales y luego también en el mundo de la edición pues no nos vamos a meter con ello, pero prácticamente no vemos un duro tampoco, ¿no? Entonces es muy difícil abrirse camino en un mundo en que las condiciones laborales pues son un poco complicadas. Creo que ahí hay un trabajo que hacer. Gracias por ver el video.